La pintura rupestre es un tipo de manifestación humana que realmente está acompañando al hombre desde que surge sobre la faz de la tierra. Tenemos el grato privilegio de en este momento formar parte de un programa a nivel nacional de atención para sitios rupestres. El proyecto de conservación en Oxtotitlán es también nuestro proyecto modelo. Este es un sitio realmente muy interesante y muy importante. Porque está integrado por dos grutas en la ladera de un pequeño cerro enclavado en la región que conocemos como la Montaña Baja de Guerrero. Y este sitio forma parte de un asentamiento mayor olmeca que tuvo su principal desarrollo hacia el preclásico medio. Y las pinturas eran la parte ritual, que es uno de los únicos tres sitios que se conocen hasta la fecha con pintura olmeca. Pero Oxtotitlán es el que tiene el discurso más completo. ¿Y por qué es que se identifica como olmeca? Porque hay varios elementos en su iconografía que nos están hablando justo de esos aspectos fundamentales que deja la cultura olmeca y que después van a retomar también otras sociedades mesoamericanas. Algunos de estos rasgos son, por ejemplo, los ojos rasgados, las bocas con labios gruesos, con misuras hacia abajo. Un elemento muy importante que es la cruz de San Andrés, una pequeña cruz, que se reproduce en varios elementos y que en el caso de Oxtotitlán se encuentra presente principalmente en lo que son parte de los atavíos de los personajes y en lo que es una representación de un trono que parece que es el monstruo jaguar. La conservación de la pintura rupestre, desde mi experiencia, te podría decir que reviste uno de los retos de mayor complejidad para el restaurador. Entonces, bueno, pedimos que la gente pueda tomar en cuenta que la restauración, cualquier intervención directa de patrimonio rupestre debe ser hecho por especialistas. Por eso existimos los restauradores que nos hemos formado para poder entender la problemática de estos bienes y cómo trabajarla. Entonces, bueno, pedirle a la gente que trate de acercarse a este patrimonio, que es un patrimonio que ha acompañado al ser humano desde que apareció sobre la faz de la tierra hasta la actualidad. La pintura rupestre es una de las manifestaciones más constantes a lo largo de todo nuestro desarrollo de la humanidad. Y bueno, tratar de acercarse a los especialistas, de documentarse y de tratar de leer esos mensajes tan importantes de la pintura rupestre y sobre todo protegerlo como un patrimonio que es único, es irrepetible y si lo dañamos, muchas veces ya este daño es irreversible y perdemos parte de nuestras propias raíces y de nuestro origen. ¡Gracias!